Repaso del 2014 Podríamos estar ahora revisando los acontecimientos del año que está por terminar, pero ese trabajo se lo dejamos a los periódicos que tienen suficiente espacio en sus páginas para dedicarle más detalle para repasar los eventos del 2014. Entre todos estos, hay dos aspectos sobresalientes, aparte de los vaivenes políticos que son tan singulares en nuestro país, y sin duda, el tema de la seguridad es el predominante en el interés de todos los hondureños. El otro tema es enteramente internacional, pero que nos incide a nosotros, se trata del descenso impresionante de los precios del petróleo, que tan gratamente nos favorece a todos los países que dependemos de comprar los carburantes a los países productores. Pero vamos a lo nuestro. Seguridad. En seguridad, haciendo una revisión exhaustiva y desapasionada, vemos que este año Honduras mejoró la perspectiva de reducir los indicadores de criminalidad debido a un trabajo intenso, dotado de estrategias efectivas, que al final le han dado a las autoridades resultados palpables. Los críticos y observadores podrán decir con justa razón que aún queda mucho por hacer en este campo para restablecer la tranquilidad en el país. Lo que no pueden es alegar en contra sobre los resultados o en contra de los resultados que obtuvo este año la Secretaría de Seguridad, que en efecto comparativo ha logrado una reducción de los indicadores de criminalidad, que son un buen reflejo del trabajo que han hecho las autoridades. El titular de seguridad, don Arturo Corrales, logró avances importantes con las estrategias diseñadas para enfrentar a los grupos del crimen organizado. De manera que el reto para el nuevo ministro general Pacheco consiste en aprovechar la ruta pavimentada que le deja Corrales, para no salirse de la misma y continuar avanzando en esta lucha que constituye el primero y principal desafío en la agenda del gobierno. Porque del clima de seguridad en el país dependerán que vengan las inversiones extranjeras y nacionales que son las que crean la fuente de trabajo. Como hemos dicho, el gobierno se maneja en cinco ciclos, cuatro de ellos económicos y uno de tipo social, que se centra en las extradiciones, de las cuales se han ejecutado varias, pero quedan en el tintero del Poder Judicial, en una lista numerosa, otras extradiciones que según los funcionarios de seguridad y del Ministerio Público se irán ejecutando conforme se cumplan los trámites legales. La adquisición de 2.000 cámaras de seguridad para ser instaladas en el Valle de Sula es sintomático de que el ramo de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández quiere focalizar un despliegue contundente en aquella zona en donde hay una mayor concentración de la actividad delictiva vinculada a los diferentes tráficos, tanto de drogas como de vehículos robados. Esta acción será vital en el combate al crimen organizado en la que el gobierno de Juan Orlando pone su mejor apuesta para cumplir su promesa de campaña de darle seguridad a la nación hondureña. Por otra parte, el cambio de titular en el ramo de seguridad que para algunos despierta ciertas inquietudes que son naturales cuando hay cambio de mando, esta vez aparentemente no incidirá, para nada, porque no habrá cambio de sello, porque este sello lo maneja directamente el Presidente de la República y aun cuando Arturo Corrales deja seguridad para asumir la Cancillería no significa que se desliga del todo de la ejecución de las estrategias donde Corrales ha demostrado ser una pieza fundamental. Así que, más que distraerse en ver lo que se ha hecho, lo que se ha hecho mal y lo que no se ha hecho en el 2014, mejor es ver lo que se viene, porque lo que se viene es un año interesante para Honduras en el que hay que esperar acciones decisoria del gobierno en la lucha contra el crimen organizado, de lo que depende en gran medida, como hemos dicho, que nuestro país vaya recuperando el clima de seguridad que es tan determinante para aspirar a que los inversionistas extranjeros escojan Honduras para venir a invertir y generar empleo. Si el gobierno sabe manejar este ciclo social con acciones efectivas como lo consiguió en su primer año, abrirá muchas puertas para financiar los cuatro ciclos económicos que enumeramos. Patuca 3 para generar 130 megavatios de energía hidroeléctrica, terminar los muelles de contenedores y graneles en Puerto Cortés para hacerlo más competitivo, construir el puente que unirá a Mapala con tierra firme para consolidar el canal seco y la construcción de la terminal aérea de Palmerola. El gobierno de Juan Orlando debe tratar de evitar que los vaivenes políticos afecten lo menos posible la marcha de su administración. Si el gobierno mantiene el ritmo en seguridad y en el desarrollo de los cuatro ciclos económicos, Honduras estará en la correcta perspectiva trazada en el plan de nación de entrar en la senda para convertirse en un país desarrollado en los próximos ocho a diez años. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy martes, 30 de diciembre del 2014. Buenas noches. Buenas noches.